Hola estudiantes, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a ver coloquialismos para meternos con los amigos. Bueno, pues vamos a empezar ya, sin más dilación, nos disponemos a hablar sobre los coloquialismos que quiero que sepáis. La clase de hoy no va a tener escenas en las que utilizamos el español en contexto porque esta semana he decidido hacer también un vídeo para mi otro canal de YouTube, que es de cinéfilos en serie. Ya sabéis, muchos de vosotros que tengo dos canales de YouTube, este más antiguo, en el que enseño español, y otro que hice hace un par de años para hablar sobre cine. Si os interesa el cine, es perfecto, porque aprenderéis español y además sabréis más cosas sobre cine, recomendaciones, críticas, en fin, cosas sobre series, cines, documentales... Os recomiendo que os suscribáis, si os interesa. Bien, empezamos con la palabra empanado, empanado. He de decir que muchas de estas palabras, adjetivos, los vamos a... son participios y nos vamos a comer la letra D de empanado. Ya sabéis que es común en español cuando hablamos coloquialmente decir empanado en lugar de empanado. Un empanado es alguien que está muy despistado, que nunca se entera de nada, y es una cosa que podemos decirle a ese tipo de amigos o a un amigo que en un momento determinado parece que está en las nubes, que está en babia, y le decimos empanado. Eres un empanado, ¿qué haces, empanado? Pero no solo nos vamos a meter con los empanados, ¿no? También tenemos el típico amigo al que no se le puede contar nada, al que enseguida lo airea todo, que es un bocachancla, un bocachancla. Un bocachancla es la persona que le dices algo, a la que le dices algo, y enseguida lo cuenta. Le dices un secreto y además hace sincapié en que no se lo diga a nadie, y lo primero que hace cuando tiene oportunidad es contarlo. Ese amigo, ese tipo de persona es un bocachancla. También podemos llamarle bocazas, ¿vale? Estos dos coloquialismos son muy comunes y de uso habitual en español para denominar a estas personas. Bocachancla y bocazas. Estoy seguro de que sabéis lo que es una pelota, ¿sí? Una pelota, un balón, es lo que se utiliza para jugar al fútbol, al balonmano, al voleibol, pero también hay un coloquialismo que se denomina pelota. ¿Qué es un pelota? Es un adjetivo que vamos a utilizar, o un sustantivo en ese caso, para denominar a ese tipo de persona, que usamos mucho en el trabajo. Porque en el trabajo siempre hay personas que le dan la razón continuamente, y loan, muestran su admiración abiertamente con las personas superiores en la jerarquía de una empresa. Con el jefe, con el encargado, con el... bueno, la persona que está por encima de ellos. Y estas personas son unos pelotas. Eres un pelota, boin, 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 eres un pelota. Si todo el rato le das la razón a alguien, o eres excesivamente cariñoso y atento con alguien porque quieres conseguir algo, en último término, eres un pelota. Los que seguís el canal desde hace algún tiempo sabéis que hay un personaje que aparece en algunos vídeos que se llama el sabelotodo. Un sabelotodo es una persona que lo sabe todo. Pero hay otra palabra que podemos utilizar para picar, para molestar a un amigo, y es enterao. Enterao. Lo que ocurre es que hay un matiz, un matiz diferente. El enterao es aquel que cree saberlo todo. Le preguntas o hablas sobre cualquier tema en particular y esta persona siempre tiene algo que decir. Siempre sabe de ese tema. Aunque en realidad no sabe tanto, es una actitud, es una persona que quiere dar a entender, que se muestra como alguien que lo sabe todo. Pero no, lo que pasa es que es un enterao. También tenemos el flipao, el flipao, el que se flipa, es un flipao, flipado, el flipao. Siempre hay un amigo que es el flipao, se flipa. El flipao es aquel al que le ocurren las cosas más estrambóticas, más extravagantes y mejores. Da igual lo que te haya pasado a ti, porque a él le habrá pasado lo mismo, pero todavía más grave, todavía más increíble. El flipao. El flipao también se cree mejor que los demás. Es un flipao, es un flipao, míralo qué flipao que está. Se cree que sabe de mecánica cuántica, míralo ahí, está haciendo cosas como si fuera un experto, un profesional. Está flipao, tío, ese está flipao. Y el pesao, ¿qué me decís del pesao? Pesao es un adjetivo bastante habitual en español, se utiliza en contextos coloquiales, casi diariamente, siempre hay una situación pesada y, sobre todo, hay un pesao, una persona pesada. Alguien que siempre está molestando, alguien que siempre está hablando de lo mismo, alguien que siempre quiere hacer las mismas cosas, es un pesao. Es un pesao. Ya lo ves venir, sabes de lo que va a hablar, siempre pues trata de hablar de asuntos y de temas que le gustan y siempre igual, así, machacando, una vez, otra vez, otra vez. Es un pesao, no seas pesao, hombre, no seas pesao, cállate ya. Imaginad que nos vamos a un restaurante con un amigo, nos vamos, comemos, nos tomamos los postres, el café y pagamos. Decimos, oye, te invito yo, te invito yo, no pasa nada, hoy invito yo. A la semana siguiente, pues, otra vez nos volvemos a ir a comer con nuestro amigo y, bueno, parece que nuestro amigo no dice nada, bueno, le volvemos a invitar, volvemos a invitar. Y pasa otra semana más y nos vamos con este amigo otra vez a comer a un restaurante. Y, oye, le hemos invitado una vez, le hemos invitado dos veces y en esta tercera el tío se hace el longui, no dice nada, no. Bueno, pues este amigo lo que es, es un rata. Eres un rata. Hay que decírselo así. Ey, tío, eres un rata. Nos hemos ido tres veces a comer a un restaurante, te he invitado yo dos veces y aún me vas a hacer que me pague el menú esta última vez que hemos ido a comer. Pero, ¿cómo eres tan rata? Una palabra que molesta mucho cuando nos la dicen es la de acoplado, el acoplado, eres un acoplado. Es la persona que se apunta a un plan en el que en primera instancia no estaba incluido, ¿sí? Vamos a ver. Vamos tres amigos a salir por la noche, ¿vale?, nos vamos de fiesta y nos encontramos a un tercero, a un cuarto, ¿vale?, que, bueno, pues no tiene nada que hacer, nos lo encontramos, saludamos y dice, bueno, pues yo me voy también con vosotros de fiesta. Entonces es un acoplado, se ha acoplado. Lo que ocurre con esta palabra es que a veces la usamos con ese tipo de personas que no llegan a ser amigos del todo, ¿sí?, pero siempre que nos los encontramos se vienen con nosotros. Estas personas son acopladas, son unas acopladas. De manera que podemos usarla con amigos, para molestarlos un poco, o también para hablar de estas personas que siempre que pueden se apuntan a planes ajenos. También tenemos el anglicismo friki. El friki, el friki es el raro, pues ya se ha quedado en español. Un friki es un raro. Alguien que le gustan los temas muy específicos, los temas raros, me gusta el cine de vampiros de la década de los 70, ¿no?, el cine, o me gustan los cómics de una tipología, un tipo de cómic muy concreto, muy específico, o me gusta coleccionar camisetas de color amarillo. Tiene este tipo de rarezas, si una persona tiene este tipo de extravagancias, decimos que es un friki, de la palabra inglesa, ¿no?, friki. En español la podemos escribir con la letra Q de queso. Un friki, el raro, el rarito, el que hace siempre cosas o tiene pasatiempos un poco raros, es un friki. Una palabra que ma... que mama, 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 mama. Una palabra que va a molestar a vuestro amigo en español es la de tontolaba, tontolaba. Alguien que es un tontolaba, es tonto, es estúpido. ¿Pero qué haces, tontolaba? ¿No ves que lo vas a ensuciar todo? ¿Pero qué haces, tontolaba? No ves que lo estás haciendo mal, tontolaba. Bueno, pues, estúpido, idiota, cretino, tontolaba. Además, esta expresión tiene su origen en el roscón de reyes, es un postre típico del día de reyes que comemos. Y, vale, dentro de este roscón hay diferentes figuras, ¿no? Generalmente hay un rey, y al que le toca el rey cuando partimos los trozos va a ser afortunado ese año. Y luego está el haba, que es un haba, algo que se come. Y si te toca el haba tienes que pagar el roscón. De ahí el origen de la expresión tontolaba. Un tontolaba, alguien que no se entera, que es estúpido, que es tonto. Entonces, entre amigos lo usamos de esa manera. Eres un tontolaba. Vamos a terminar con dos adjetivos más. Uno es cansino. Un cansino es un pesado, es igual que pesado. Cansino viene del verbo cansar. Estamos cansados cuando hemos trabajado mucho, cuando hemos hecho mucho deporte, mucho ejercicio, estamos cansados. Y si una persona es cansina, es que nos cansa. Cállate ya, cansino, cállate ya. Pues si un amigo es un pesado, también le podemos decir cansino. Es un cansino, macho. Vete a tu casa ya, tira, tira para tu casa. La última palabra que quiero enseñaros es bajonas. El bajonas es el amigo que siempre está triste, siempre está deprimido, nada le parece bien, le dices de hacer algo y siempre pone pegas, es un bajonas. Un bajonas. Y si quieres picarlo un poco, se lo dices. Macho, eres un bajonas. Te digo de ir a la playa, no, que te quemas. Te digo de ir a la piscina, no, que está muy lejos. Te digo de ir al bar, no, que te vas a encontrar con no sé quién y no te lo quieres cruzar. Macho, tío, es un bajonas. Todo lo que te digo, a todo lo que te digo le sacas una pega, tienes algún pero, eres un bajonas. Eso es todo, amigos, amigas, ahora le dais al like, compartís, os suscribís y ya está, ¿no? Y comentáis, he dicho comentáis, bueno, si no lo he dicho, lo digo, y si lo he dicho, lo digo otra vez, que comentéis. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, hasta la semana que viene, cuidaos mucho, os quiero, chao.